General Muy buenas tardes, pasión De la mano de Humberto Ortiz A Lomo Producciones Este es Paro General Presentamos el tema Lulaño Me corturé en otros brazos Sentí tu calor Intenté en otras bocas Sentí tu sabor Me metí en otros cuerpos Tocando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente y no estoy haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás, andate en cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tus caminos sin pensar que un día fui El amor es de tu vida ¿Cómo será? ¿Cómo será? Te arrepentirás, andate en cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tus caminos sin pensar que un día fui El amor es de tu vida Cruzar, cruza esa puerta Que la gente arriba pasión Que la luz Para el local Lo cantamos todos Ya me duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Preguntándole a la vida si volverás Y sufro Como no te imaginas, amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin decirme nada Sin saber un porqué Perdóname Solo quisiera ver No, 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 no No, no, no Corazón Por la noche sufro No me llega el sueño Dime cómo hago Cuando el sentimiento Todo pagaría Por tener tus besos Y tal vez cambiar El ron de pensamiento Se guarda el silencio Pero ya no aguanto Quisiera saber Solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca Por favor contesta Que mi corazón Necesita respuestas Si mi mente falla Ven en mi corazón Sí, señores El aplauso bien fuerte Paro General Aquí en Pasión Súper bien vos Bien, contentos Que volvimos Bueno, dejáme de saludar Al señor Humberto Ortiz Que está por ahí Un grosso Humberto Ortiz Un genio Muchas gracias A Palomo Desde bola que sabe lo que hace No, sí, obvio Bueno, a Palomo Producciones A toda la gente Muchísimas gracias A la gente de Calzada A ustedes también Muchísimas gracias por todo esto El aplauso bien grande Paro General En Pasión Y ahora sí Marcia, adelante con vos Ahí estamos Porque llegó el momento De supermercados Día y Aye Qué amorosa Las chicas son tan amorosas Chicos Claro, porque solo por este sábado 3x2 en jabones en polvo Líquido y suavizantes De todas las marcas Y este domingo 3x2 en conservas De tomate y pastas secas De todas las marcas Venite a día Como siempre llena el chango Gracias muñeca Muchas gracias Ahí estamos ¿Vos necesitas plata Luis? ¿Necesitas? Bueno, entonces vení A Corefin Y llévate el dinero Que necesitas De manera rápida y fácil Ahora también podés sacar tu préstamo online Entra a corefin.com.ar Y pedilo ya Además en Corefin Empezamos a alentar a Argentina Sorteamos 5 Smart TV Y uno puede ser tuyo Mirá la promo de Corefin Mirá Ahora en Corefin Podés sacar tu préstamo De hasta 50.000 pesos online Es muy fácil Entras Completás tus datos Y listo Corefin Préstamos para vos Corefin Tiene la solución Ahí estamos En la Villa ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Que tengo unos amigos Que quieren venir a verla en vivo Una profesora de canto Que viene de Estados Unidos Me dijo Quiero ir a ver A Rocío Quiroz Te lo juro por Dios Walter Argañará Chicos por favor Gente mía Ahí está Walter ¿Dónde está Walter? ¿Cuándo viene Rocío Quiroz? ¿Cuándo viene en vivo? En dos semanas Bueno vamos a ver Si está todavía acá En dos semanas Viene Rocío Quiroz Esto se arregla en vivo ¿Viste? Es como una cosa Vamos todas Nos debe estar mirando Y se debe estar riendo Pero perdón Este fin de semana Se presenta en el interior de Buenos Aires ¿Por qué no vino hoy chicos?